¿Estamos solos en el universo? Esta es una de las preguntas más antiguas de la humanidad. Y aunque durante mucho tiempo la respuesta ha sido que no lo sabemos, hoy en día y gracias a los avances científicos y tecnológicos estamos más cerca que nunca de encontrar una respuesta definitiva. Pero, ¿cómo de cerca estamos? ¿Qué evidencias existen al respecto? ¿Y qué falta para descubrir vida extraterrestre? Quédate, porque en el vídeo de hoy respondemos a estas y otras preguntas. Muy buenas, Ataqueros. En el Te Cuento de hoy exploramos las posibilidades de la existencia de vida fuera de la Tierra. Algo que quizás creas que es una preocupación más o menos reciente y que es algo más propio de películas de ciencia ficción. Pero te diré que en realidad lleva miles de años interesando a la humanidad. Tanto es así que ya las civilizaciones antiguas creían que sus dioses provenían de otros mundos y grandes filósofos como Demócrito teorizaban sobre la vida extraterrestre ya en el año 460 antes de Cristo. Desde tiempos inmemoriales nos ha fascinado esta idea, aunque antes de saber qué posibilidades existen sobre ello, permíteme que te arroje un poco de contexto, ya que es necesario comprender cuán grande es el universo en el que habitamos. Para ello empezaremos hablando de nuestra propia galaxia, la Vía Láctea. Solo en ella nos encontramos con más de 100.000 estrellas y se cree que hay al menos un billón de galaxias en el universo observable. Sí, sí, un billón. O lo que es lo mismo, un millón de millones. Entonces, ¿cuántos planetas hay? Pues como te estás imaginando, no tenemos solamente 8 o 9, dependiendo de si contamos o no a Plutón. Lo cierto es que hay más, muchos, muchos más. Se estima que solo en la Vía Láctea hay alrededor de 6.000 millones de planetas. Y dada esta ingente cantidad de planetas, sería extraño que solo el nuestro estuviese habitado, ¿no? De hecho, algunos científicos como Richard Dawkins han expresado en alguna ocasión que esto es casi imposible. La NASA también apoya esa creencia y ha estimado que de esos 6.000 millones de planetas, al menos 300 millones de ellos podrían ser habitables. ¿Pero qué necesita un planeta para considerarse como habitable? Pues para que sea una vida similar a la de la Tierra, los científicos creen que debe ser un exoplaneta. Un término que quizás te suene a chino, pero que simple y llanamente se refiere a todos aquellos planetas alrededor de una estrella similar al Sol y que por sus condiciones pudiesen tener agua líquida. Porque sí, los científicos creen que el agua es el elemento indispensable para que haya vida, o al menos vida tal y como la conocemos. Eso sí, no te creas que contener agua es suficiente. Mirando de nuevo a nuestro propio planeta, nos encontramos con otras claves como que existe una atmósfera o una composición química de elementos que hacen favorable la vida. También es importante la distancia del planeta hacia su estrella más cercana, las temperaturas y sus variaciones o el campo magnético. Vaya, que hay una serie de requisitos que cumplir. Pero si te fijas, antes he dicho, que estas son las cosas que necesitamos para encontrar vida tal y como la conocemos. ¿Y si quizás nos estamos empeñando demasiado en buscar vidas como la nuestra? Puede que no todo gire alrededor del oxígeno, del agua y de estos otros elementos. Tal vez esa otra vida se sustente de otra forma, o sea tan pequeña que seamos incapaces de verla. De hecho, muchas de las bacterias que tenemos en la Tierra son buenos ejemplos de vida extraña por las condiciones en las que conviven, y lo difícil que son de ver si no es con un microscopio. En cierto modo, es de sentido común pensar que esto puede ser así. Al fin y al cabo, tenemos una idea de la vida de acuerdo a cómo se desarrolla en la Tierra. Pero en la infinidad del universo que nos queda por conocer, se pueden estar desarrollando otros tipos de vida inimaginables, cuyo metabolismo sea completamente diferente al de las criaturas que habitamos este planeta. De hecho, esas formas de vida podrían sustentarse con elementos que para nosotros no solo sean insuficientes para vivir, sino que pueden ser hasta peligrosos. Como por ejemplo el metano, un componente que está presente en los lagos de Saturno y, quién sabe, podría actuar como un solvente en lugar de agua. Hay otra posibilidad, y es que sencillamente no exista la vida alienígena. Porque sí, también hay teorías contrarias a la vida extraterrestre como la que plantea la paradoja de Fermi, que cuestiona la vida en otros planetas fundamentándose en una idea de lo más simple. Si existen tantísimos planetas y aún no hemos recibido ningún indicio claro de vida en ellos, tal vez sea porque simplemente no exista. Bajo esta teoría se amparan algunas otras, como las que consideran que tal vez esa vida extraterrestre es más inteligente que la nuestra y, por las razones que fueran, han decidido esconderse. Eso o que tal vez no estemos buscando en el lugar correcto. Así que aprovechando, os pregunto a vosotros, ataqueros, ¿creéis que hay vida extraterrestre o no? Déjame en los comentarios cómo lo ves tú. El caso es que teorías hay para todos los gustos. De hecho, hasta la teoría de la relatividad podría servir de excusa para no haber encontrado vida fuera de nuestro planeta. Y es que si ahora mismo hubiese una galaxia muy lejana, como por ejemplo Andrómeda, en la que otras formas de vida estupiesen mirando hacia la Tierra, realmente no nos estarían viendo. No, al menos a nosotros. Lo que ellos verían es una especie de foto antigua de la Tierra hace 2,5 millones de años. Y a la inversa sucedería lo mismo. ¿Por qué? Pues porque Andrómeda está a 2,5 millones de años luz, lo que significa que la luz que rebota en la Tierra tarda 2,5 millones de años en llegar a Andrómeda. Entonces es como si ellos estuvieran viendo el pasado. Teniendo esto en cuenta, es posible que en otras galaxias lejanas exista actualmente vida inteligente y que pueda ser perfectamente visible si estuviéramos allí con ellos, pero que desde nuestra galaxia lo que estamos observando sea ese planeta de hace millones de años, cuando aún no se había formado esa vida. Esto dificulta tanto las cosas que incluso si detectamos señales de radio o de otro tipo provenientes de una civilización intergaláctica, es posible que éstas fueran emitidas hace millones de años. De esa forma, salir al espacio en su búsqueda sería algo más que convertirnos en cazafantasmas del cosmos, ya que podrían haberse extinto hace mucho, pero que mucho tiempo. De hecho, su planeta podría haber variado tanto que ahora lo encontrásemos como un lugar inhóspito imposible de habitar. Vale, entonces ya nos ha quedado claro que es dificilísimo eso de encontrar vida extraterrestre. Pero por un segundo vamos a imaginárnoslo. ¿Qué pasaría si de repente mañana se encontrase vida fuera de la Tierra? Vida real y que sepamos que es contemporánea la nuestra. Pues aparte de copar cientos de miles de titulares y ser el tema de conversación mundial, lo cierto es que a medio o largo plazo nos obligaría a replantear muchas de nuestras preguntas existenciales sobre el origen de la vida y del universo. Dependiendo de cuánto de inteligente fuese esa vida, es posible que incluso avanzásemos cientos de años de golpe en lo que a tecnología se refiere. Y sí, por poder, podemos incluso acabar sometidos al más puro estilo de canicodos en los Simpson. En cualquier caso, sataqueros, esto no son más que teorías y más teorías. Como todos aquellos que a lo largo de la historia han afirmado ver un ovni en el cielo. En la mayoría de ocasiones, esos avistamientos se explican como fenómenos naturales, ilusiones ópticas y fraudes en un amplio número de los casos. Sin embargo, también ha habido otros con una explicación más confusa. Eso sí, tampoco nos dejemos llevar por la conspiración, ya que por muy complicado de explicar que sea uno de esos objetos, no significa que tenga que ser sí o sí de origen extraterrestre. En resumen, la posibilidad de no estar solos en el universo es tan grande como la de realmente ser los únicos. Todo es posible e imposible a falta de pruebas concluyentes. A medida que sigamos explorando el universo, iremos recabando nuevos indicios que nos hagan posicionarnos de un lado o del otro. Y aunque no parece que vaya a ser pronto, cada vez estamos más cerca. Hasta entonces seguiremos ante un inmenso cosmos lleno de mucho, mucho, pero que mucho misterio y preguntas sin resolver. Por mi parte, me despido ya hasta un próximo vídeo, pero no sin antes recordarte que me digas en los comentarios qué opinas tú acerca de todo esto. ¿Piensas que realmente estamos solos en el universo? ¿Crees que encontraremos pronto algún indicio claro? Déjamelo en los comentarios a ver si somos más los que creemos que estamos acompañados o los que creemos que estamos solos. Me despido por hoy y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.